Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando, qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Por supuesto que tenemos todo lo del Grammy, pero la presencia en vivo en el foro, Toño Mauri nos trae el libro que escribió sobre ese tránsito terrible que tuvo del COVID. Daniel. Pati, agárrense porque que no andaban ya Irina Baeva y Gabriel Soto, bueno, las cámaras de Ventaneando los captaron hasta haciéndole un sacacaca. Ay, Dios. Ya verás. ¿Quién a quién? Eh, Soto, Irina Baeva con unos glúteos, Irina Baeva, Pati. Maravillosos. ¿Qué, qué? Gloriosos. No, pues no hay forma de decir nada al respecto. ¿Cómo traía el calzón? Pedrito. Pati, fíjate, cuando Fer de Maná vivía con Mónica Noguera, tuvo una operación de estética y tuvo un accidente vascular, Fer de Maná, y se desangró y Mónica lo contó. Y ahora dicen que están peleados por eso. Aquí les vamos a contar qué fue lo que pasó. Ay, no aguanta nada, Fer. No, no aguanta nada, Pati. Sí, de este lado. Ese es un ejemplo de cómo un rumor puede crecer si no se le pone un alto a tiempo, pero Talía lo hizo muy bien. ¿De qué se trata? Tiene que ver con ella y con Shakira. Más adelante, toda la información. Pues aquí está todo lo que ocurrió en el Latin Grammy. Hace unos días, la noticia de que Talía se había burlado del nuevo sencillo de Shakira monotonía y que él había llamado patética y dramática por retratar ahí su separación de Piqué le dio la vuelta al mundo. Pero para saber si esto fue cierto o no, Ventaneando cuestionó directamente a la mexicana en la conferencia de prensa que otorgó en Las Vegas junto a Laura Pausini, Luis Fonsi y Anita, quienes fungirán como conductores de la entrega del Latin Grammy mañana jueves. A ver, bueno, sí, importante pregunta, importante ponerla en este momento aquí. Jamás usaría yo una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella. O sea, Shak y yo tenemos una relación de amistad de años. Es parte de nuestra familia. Cuando empezó esto inmediatamente, Whatsappé, Shak, ¿qué onda? Están diciendo esto de mí. Baby, yo sé tú quién eres. O sea, ni te preocupes, o sea, olvídate. Y cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan, no es tuyo, no te pertenece. Y qué bonito que puedo aclarar esto aquí, sobre todo porque pudo afectar mi amistad con ella. Aclarada la controversia, fue la brasileña Anita quien causó revuelo al compartir detalles de la fragancia íntima para mujeres que lanzó. Escuche usted de qué se trata. Es un perfume íntimo para donde, para toda esta área, delante, detrás. Huele, bueno, tenemos tres olores. Uno es de fresa, el otro de vanilla, el otro de chocolate. No es comestible todavía, pero huele riquísimo. La italiana Laura Pausini, por su parte, se dijo emocionada de compartir escenario con Luis Fonsi, Thalía y Anita, y no con otros famosos, a quienes tachó de insoportables. Algunos famosos son antipáticos, ¿eh? No, pero este... Cuéntanos. Hablemos. Ay, que nos cuente. Hablemos de los antipáticos. Digo en general, no sea, es que no todos, no queremos ser todos, siempre hablar siempre bien de todos, porque conocen durante conferencias de prensa a algunos que son como que se creen, no sé, Dios y más. Por último, Luis Fonsi se dijo también orgulloso de liderar la ceremonia al lado de tan bellas y exitosas mujeres. Estoy feliz de estar aquí, súper honrado de estar acompañado de estas tres bellezas talentosas. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Me encanta. Pues una fiesta, porque hoy comienza justamente toda la entrega de los Latin Grammys, y este cuarteto de personalidades, que no suele hacerse, dieron esta conferencia previa, ellos van a conducir la ceremonia, y mira todo lo que soltaron. Es que son maravillosos. Admiten la trevidad de su fragancia. Latino multinacional. Sí, está padre. Además, qué bueno que utilizaron este medio para aclarar Thalía lo que le quieren indalgar... Endilgar. Endilgar. De Shakira. Sí, tan fue así, Pati, que bueno, la oficina de Relaciones Públicas de Thalía... El mismo tinte traen. Un comunicado justamente para desmentir. La versión surgió porque una supuesta tiktoker dijo que a ella Thalía le había dicho esta versión que la canción de Shakira es patética y que ella es muy dramática y que ella deja de hacer drama. ¿Tú crees que Thalía iba a andar haciendo esa declaración? No, claro que no. Yo busqué el link, no aparece por ningún lado, o sea, no está. Pero mira cómo creció que Thalía tuvo que salir a desmentirlo. Qué bueno. Y lo que me encantó de Camilo que presentó el documental. Con un gripón como yo. Ah, pero y en exterior, en una terraza con este riesgo de que se enfermara peor. Aquí está, allá está Ricky Manjarres. El colombiano Camilo Echeverry ya le entró a la moda de tatuarse por amor a una mujer, pero en este caso ni siquiera se trata de su esposa Evaluna Montaner, sino de su hija Índigo. ¿Fue algo doloroso en esa zona? No, ahí no duele, a mí no me dolió tanto ahí, no, no me dolió tanto, pero la quería ahí cerquita del corazón y del pecho y de la garganta y de la voz y de las razones. ¿Cómo está Índigo, bien? Dormida, yo creo ahorita. Una niña linda. Una niña fantástica, feliz, una niña llena de alegría, desarrollándose preciosa, te manda salud. Camilo presentó este martes en Las Vegas el documental El Primer Tour de Mi Vida, acompañado justamente por Evaluna, aunque ella no quiso hablar con la prensa para no restar protagonismo a su esposo, quien por cierto estaba agripado. ¿Cómo te sientes Camilo? Porque además es que estás un poquito enfermo, digo, el clima está un poco... Mira que está siendo como mucho frío, más de lo que yo pensé, el tour tiene sus cuentas de cobro, que es los cambios de clima, los cambios de horario, los cambios de altura y eso a veces se refleja en la voz un poquito, pero estoy increíble, la verdad. Gracias por venir hasta acá. Y eso que eres joven. Soy joven, pero cobra factura, pero lo pones en la balanza y te das cuenta de que el tesoro es tan grande que el sacrificio es mínimo alrededor, al lado del otro lado de la balanza. El documental de Camilo se estrenará pronto a través de una plataforma de contenidos, para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Es un nuevo maquillaje el ponerse blanco aquí. Fíjate que se está imponiendo moda, yo tampoco lo había visto. Gente sin qué hacer, Pati, ¿qué es eso? No, me parece que está bien, qué lindo. Bueno, mañana nos ponemos, Pati. ¿Qué tienen que andar poniendo? Al rato. Oye, lo que sí es que en este documental recopila buena parte de las trasbambalinas de sus conciertos. Está padre, ¿no? Porque uno quiere ver de pronto qué ocurre. Sí. Y ves cómo andaba de amolado de las vías respiratorias. Bueno, pues la presentación del documental fue en un jardín ahí al aire libre, obviamente. Y pues a ver si no, un frío, dicen que los tesoros descarchados todos. O sea que ahorita a lo mejor ya trae bronconeumonía. Ay, no, 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 no empieces. Pati, ¿ya ves cómo está la situación? Pues que hasta cobijitas les pusieron a los que fueron para que se taparan. Eso es terrible. Sí. Yo cuando fui a los Óscares que en la noche en la terraza ya no salí, no, pues dije, no. Me da muchísimo gusto recibir en el foro de Ventaneando a Toño Mauri. Está con nosotros, nos trae este libro. Bienvenido a Ventaneando. Bravo, Toño. Bienvenido, Toño. Y me da un gusto enorme que estés aquí, Toño. Gracias. Por muchas razones. Una, porque queremos aplaudir el que sigas con nosotros. Segunda, porque eres un ejemplo vivo de los estragos que puede ocasionar el COVID para que las personas que nos están viendo en este momento sigan cuidándose. Hace dos años prácticamente, dos y medio de que te dio COVID. Así es, Pati. Fue en junio del 2020 cuando me contagié. Y este... Que aún no había vacunas. No había vacunas, Pedro, no había medicamentos. No había nada. No, yo cuando entré al hospital pues era probar medicamentos para ver cuál funcionaba, ¿no? Sí. Y por eso también siento que se fue complicando mi asunto porque todavía no había una medicina exacta para lo que yo tenía, ¿no? De todos modos el COVID me destrozó los pulmones, me los hizo pedazos. Sí. Y rápido, fue muy rápido. Este... Pero sí, realmente fui de los primeros. Y afortunadamente seis meses después te donan un par de pulmones y te los colocan. Gracias a Dios, Pati. Pero antes de eso entré en un proceso muy delicado que fue un coma de cuatro meses. ¿Coma? Un coma que me dormí cuatro meses con una infinidad de problemas en ese momento. Tuve hemorragia, una hemorragia interna muy fuerte, dos infecciones de la sangre también bastante fuertes. Y pobre Carla porque mi ángel que es Carla, mi ángel de la guarda, mi esposa linda que la adoro. Este... Pues le tocó recibir las noticias, ¿no? Le hablaban y le decían, señora, lo sentimos mucho, pero Toño no va a pasar las siguientes horas, ¿no? Entonces, ella era la vocera de la familia, tenía que avisarle a mis hijos, a mis hermanas, a mi mami, a mis amigos. Este... Muy duro. Carla... Carla recibió golpes muy fuertes, ¿no? Y entonces, este... Pues yo... Cuando desperté del coma pensé que habían pasado cinco días. Dije, ¡ay, no, bueno, estuve! No me dijeron y luego poco a poco me fui enterando hasta que supe que fueron cuatro meses, ¿no? Y fue muy fuerte porque ya yo había perdido todo, ¿no? Había perdido la movilidad, la masa muscular, este... Ya tenía la traqueotomía, entonces no podía comer, no podía hablar. Muy mal, ahí fue donde realmente perdí, perdí todo, ¿no? ¿Tu coma fue inducido o te dio un coma por lo malo que estaba? No, yo pedí primero que me entubaran, porque después de entubarte es cuando entro en coma. Pero es que cuando yo pedí que me entubaran, ya no podía respirar. Ya, ya, ya... El oxígeno estaba full. Ya no podía andarme más. Y yo no podía respirar. La sensación de no poder respirar es que te estás robando. Y una noche que yo empecé a ver que todo se estaba alterando, yo mismo le dije al doctor, le dije, doctor, este... Necesito que me entuben. Ya... Y sabiendo que la intubación era como más peligrosa, era lo que sabíamos en un inicio de esta... Es la antesala. La antesala. Es la antesala de ir, ¿no? Y lo tenía claro, es más, me lo habían dicho muchas veces, me lo dijo el doctor, me dijo, Toño, esperemos no llegar a esa situación, ¿no? Este... Pero ya no podía. Es que realmente... Y en ese momento, tristemente, no tuve la oportunidad de... Todo era por videollamadas, ¿no? Porque estabas restringidas las vistas, no podías ver a nadie. Yo veía a mis hijos y a Carla por videollamadas. Pero fue tan rápido el proceso que no me dio tiempo de tomar el teléfono y hacer una videollamada. Todo estaba pasando. Y lo único que pude fue grabarle un mensaje. Y en ese mensaje... Ah... Pues es una... Sí. Un poñito que te vaya a ver en la vida. Carlita, te deseo lo mejor. Carla, eres el amor de mi vida. Pues era una despedida. Yo, o sea, estaba muy triste porque despedirte de esa manera, sin poder abrazar a los que quieres, sin decirles, bueno, a lo mejor ya no nos vemos más, eso me tenía muy agobiado, ¿no? Y este... Y pues me dormí. En ese momento le pedí al enfermero, le dije, dígale a mi esposa que aquí le dejo un mensaje, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí empezó todo el proceso, ahí empezó lo fuerte. Este... Fue un proceso muy largo porque esos cuatro meses fueron una eternidad. Este... Yo les quiero dar las gracias a ustedes que siguieron todo mi caso, que las notas tan bonitas que hacían de mí, las oportunidades de hablar con ustedes aunque fuera a distancia, pero todo eso suma... Mira, hoy estoy gracias a Dios aquí porque... Porque todo eso que se formó, esa energía, toda esa cadena de oraciones que hubo y todo, me sacaron adelante, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que ya tus doctores dicen, ya no hay nada que hacer y de repente viene la luz y sí hay... Este... Cosa que le agradezco a Carla porque Carla cuando le dijeron ya, ya Toño ya no tiene nada más, Carla dijo, no, es que sí tiene que haber algo más, tiene que... no se puede ir Toño así, ¿no? Y fue cuando empezó a buscar la opción del trasplante, ¿no? Porque el doctor le dijo, la única salvación de Toño es el trasplante, pero él ya no califica, está demasiado... Dañado. Dañado ya. Sí. Y entonces Carla dijo, no importa, yo voy por todo. Y ella consiguió que después de cinco lugares que no me recibieron, este último lugar dijo, pues es el último chance de este señor, pues vamos a tratar. Sí. Y hay un protocolo en Estados Unidos que ya no es, pero cuando venías de COVID ya no calificabas para un trasplante. Por las posibilidades que se hacen más cortas, ¿no? Y entonces, pues mira, la mano de Dios estuvo presente todo el tiempo, ¿no? O sea, tú veías como... Luego me dicen, pero ¿por qué tanto de Dios? ¿Por qué es que Dios estaba ahí? O sea, el que abría la puerta era Él. Claro. Ya cuando un doctor te dice, ya no hay más. Y se fueron dando cosas muy bonitas en el proceso, ¿no? Porque, bueno, una noche, perdón, ¿eh? Una noche, este, me cansé ya mucho, ya no podía. La verdad es que ya, de esas veces que sientes que esa es la última noche, yo estaba con Carla y le dije, este, mi amor, ya no puedo. O sea, le dije, gorda, ya la peleamos, ya luchamos, pero ya no puedo, no tengo fuerza. Y este, pobrecita, porque la verdad me decían, aguanto un poco más, este, toda la noche lloramos, este, rezamos. Y a las siete de la mañana entra el doctor y me dice, ya llegaron tus pulmones. Dije, ay, ¿cómo? ¿Cómo? En corto, Disney ha confirmado que se encuentra en desarrollo la tercera entrega del diario de la princesa con Anne Hathaway y Julie Andrews. Vuelve el reino de Genovia. En corto, Jim Carrey y otros famosos que han condenado la invasión en Ucrania han sido vetados por el gobierno ruso. Ay, ya ni quien quiera viajar a ese país. Y en corto, Alejandro Sanz realizará una gira en México que arrancará el 9 de marzo en el Auditorio Nacional. Ay, ya te habías tardado, Alejandro. Y en corto, Chino Miranda se reunió con su familia en la clínica en donde está internado para celebrar su cumpleaños número 38. Mientras tanto, la madre del cantante sigue en plena campaña tipo, ¡Liberen a Willy! ¡Las drogas destruyen! El motivo de la visita no era nada más que nos platicara de viva voz la experiencia fuera de serie que viviste, sino, ¿qué te motivó a hacer este libro? Ay, Pati, mira que me costó trabajo, la verdad, porque tienes que otra vez volver a revivir todo, ¿no? Pero fueron las ganas de hacerlo, pero además me tocaba hacerlo. Era algo que para mí es como mi misión, como poder compartir mi testimonio con otras personas cuando piensas que es mi caso, cuando piensas que ya no hay nada que hacer, que te dicen ya no hay nada más. Como siempre hay algo más, siempre hay una luz, siempre hay una esperanza. Yo con este libro trato de comunicar eso, ¿no? De que hay esperanza, no se puede perder la esperanza, no puedes decir ya, ya me caí, ¿no? No, 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 tienes que tener esa fuerza de decir, voy a salir y es muy importante la gente que te rodea, ¿no? Porque solo cuesta mucho trabajo, pero cuando toda la gente que está al lado tuyo te apoya, y en mi caso la gente que me mandaba recados y rezaba por mí, todo eso se convierte en una energía. En una energía, claro, a tu alrededor. Yo de primera vez estaba en el hospital y yo veía como mis cosas se complicaban, pero yo estaba tranquilo, yo estaba muy en paz. A mí lo que más me agobiaba era pensar en las noticias que a mis hijos y a mi esposa les daban de mí, porque yo decía, pues, pobrecitos han de estar, pues, han de estar pasando muy malos. Y no verlos, Toño. Y no verlos, porque las videollamadas, tomabas aire y querías que te vieran bien, pero por dentro te sentías fatal, entonces apenas podías hablar y costaba trabajo, pero querías dar una buena cara, ¿no? Pero cuando acababa la llamada te desplomabas, no aguantabas. ¿En México se practica el trasplante de pulmones? El de pulmones no, Pati, qué bueno que lo tocas, porque estoy ahorita colaborando con un grupo que se llama Héroes por la Vida. Sí. Es un grupo que encabeza Vanessa Slim, y con ella se ha juntado mucha gente que está a favor de todo esto, sobre todo para promoverlo, ¿no? Para darle a conocer a la gente de qué se trata donar órganos, ¿no? De hasta dónde llega ese, o sea, no es nada más... Esa acción. No, todo involucra, pues es un acto de amor, o sea, pensar que algo mío te pueda servir a ti mañana para salvarte la vida, ¿no? Y entonces, han hecho un trabajo maravilloso, yo estoy feliz de que me hayan invitado, porque soy parte de todo eso, ¿no? Y entonces ahora en México la idea es que poco a poco con estas campañas y con la parte médica se empiece a buscar la manera de hacer trasplante pulmones. Sí, que los médicos se especialicen en este tipo exacto de trasplantes y que los hospitales se equipen con lo necesario. ¿Tú ya supiste quién es tu donador, Toño? Fíjate que lo único que sé de mi donador es que fue un muchacho de 28 años. Joven. No lo conozco en imagen, no conozco a su familia. Después de que cumplí un año del trasplante, pude hacer una carta pidiéndole a su familia la oportunidad de conocerlos, ¿no? Y pues no tuve respuesta, pero me dijo mi doctor, mira, Toño, a veces pasan dos o tres años, que porque es un luto, la familia también, pues imagínate, ¿no? Y mi hijo, por lo general, cada dos, tres años, en estos casos, la familia busca al receptor para conocerlo, ¿no? Entonces yo no pierdo la esperanza, yo todos los días le doy gracias y me lo imagino, ¿no? No sé cómo será, pero bueno, yo me lo imagino. Y este, pero es algo especial, o sea, sentir que yo tengo algo que alguien me lo dio para que yo viviera, es un regalo de mi vida, gracias a Dios, porque todo va, o sea, te vas dando cuenta cómo todo está, cómo todo está armado. Claro. Y estoy muy contento, mira, la verdad es que mi recuperación ha sido maravillosa. Oye, y contabas que varios proyectos que tenías en puerta, pues prácticamente te tomaron o en coma o dormido o esperando este trasplante. Pues sí, es que me agarró a la mitad, mira, Miguel Bosé me agarró dormido. Sí. O sea, la verdad es que cuando desperté ya estaba bastante adelantado. La serie de Miguel Bosé. Sí, la serie, perdón, perdón, la serie de Miguel Bosé. No, Miguel, le mando un beso a Miguel. Y antes de que yo me enfermara, yo y con mi hijo Toño hicimos una productora, y surgió un proyecto que se llama Mariachis. Se le ocurrió a él en un evento que hubo, dijo, papá, vamos a hacer una serie Mariachis. Y me entusiasmó, ¿no? Dije, bueno, no hay una serie Mariachis, pero vamos a hacerla, ¿no? Entonces empezó este proyecto a madurar. Y en ese inter, me enfermé. Entonces se para todo, porque pues obviamente estaban todos conmigo y todo. Entro al proceso del coma, que son cuatro meses, y cuando despierto y estoy un poquito más consciente, llega Toño y me dice, papá, te tengo una buena noticia dentro de todo, ¿no? Ya vendí la serie. ¡Guau! Ay, le digo gordo, pero ¿a qué hora? Bueno, luego me pongo a pensar, bueno, fueron cuatro meses de dormir, ¿no? Y ya me dijo, papá, le eché muchas ganas pensando en ti y sabiendo que tú vas a estar en la serie. Y lo hicimos, ¿no? Lo logré. Y entonces eso me motivó mucho, ¿no? Hubieron cosas que ayudan, por decirte, además eso se lo agradezco a Toño, porque trabajó muchísimo en este proyecto. Y ya se hizo el proyecto, el proyecto arranca a principios de año. ¡Guau! Hay que verlo. En una plataforma muy importante. Y este, pues estoy muy emocionado. Quedó preciosa la serie, preciosa, preciosa. Con mucho mensaje, blanca, no tiene violencia, no tiene sexo. Todas las tradiciones mexicanas, la comida, me imagino, todo. Le hicimos en Guadalajara. ¡Guau! No, la cuna ahí del mariachi. Y este, quedó preciosa. Y este, pero hubieron muchas cosas. Mira, cuando me fueron a hacer el trasplante, los doctores primero platican con los pacientes para ver cuál es tu propósito de la vida, ¿no? Porque imagínate, te voy a dar la oportunidad de seguir. No te vas a tirar por una ventana a las dos semanas, ¿no? Sí, 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 claro. Tanto trabajo, ¿no? Entonces te analizan y se acercó mi doctor y me dijo, ¿tú qué harías la primera? Si ya sales bien y puedes volver a rehacer tu vida, ¿qué sería lo primero que hicieras? Le dije, mire, doctor, yo tengo una ilusión. Antes de yo entrar, mi hija se iba a casar. Y no se casó porque, pues, empezó esto. Pero yo le prometí que iba a salir y que yo la iba a entregar en la iglesia. Entonces le dije, yo quiero entregar a mi hija en la iglesia. Y entonces el doctor, pues, no se esperaba esta respuesta. Dijo, no, pues, ¿cómo? O sea, pero se enganchó. Y es que los doctores vienen con la parte humana y ahí es donde haces la fuerza, ¿no? Sí, claro. Pero quiero decirte con esto, que eso tenerlo en la cabeza me daba mucha fuerza. Dije, yo lo tengo que hacer, tengo que entregar a Carlita en la iglesia. O sea, porque ella se quedó, me vio con la carita y me dijo, papá, hasta que no salgas. Te voy a esperar, te vamos a esperar, Pablo y yo. Híjole, eso se me quedó tan grabado. Y dije, no, vamos por eso, vamos por eso. Fue muy bonito porque sí lo logré, gracias a Dios y a los doctores. Y los doctores estuvieron conmigo ese día en la boda. ¡Qué lindo! Una boda muy difícil porque todavía estaba la pandemia. Claro. Pero se establece una relación con los doctores. De mucha fuerza. Ya vi una escena que es muy especial para mí. Cuando me dan de alta del hospital y me meten en un pasillo donde están todos esos doctores. Cada una de todas esas personas tuvieron que ver en mi caso. Y cuando estás en ese pasillo saliendo, ves el trabajo de todos que salió bien. O sea, que todo el mundo aportó lo que tenía que aportar. Al final estaban mis doctores. Y esa imagen no se me quita nunca. Cuando yo de repente flaqueo o no me siento bien, me viene a la mente y me levanto. Y mira, ¿dónde estás? Ay, gracias a Dios. Y feliz de verlos a ustedes. Ay, doño. No, y nosotros a ti. En un momento muy esperado. Y gracias siempre por atendernos en la condición en la que estuvieras. Siempre estabas para ventanear. Sí, muchas gracias. Gracias por tu generosidad. Nos quiero mucho, Pati. Es una historia de vida completa. Sí. De muchos años. Y seguiremos. A ustedes que viven en nuestras casas. Imagínate todos los días. Ser una emoción poder venir aquí y abrazarlo. Porque luego está padre. Un gusto enorme tenerte aquí. Gracias. Gracias, Toño. Gracias. Los quiero mucho, de verdad. Gracias. Igualmente. Gracias por esta oportunidad. A la editora Urano, que fue la que confió en este proyecto y me dijo, vamos adelante. A Graciela, que hizo la portada de Luis Juan. Ay, un beso a Graciela. A Graciela. A Carla. Tremenda fotógrafa, tu hermana. Gracielita, es un angelito. Fefi le dio forma. Fefi me hicieron un video de aniversario que fue espectacular. Mi mami, que la adoro a la tía. Un beso. Un beso. Un beso. A toda esa familia. A toda la familia. Y incluyo a todos, a mis amigos dentro de esta familia. Porque la verdad es que hoy ha sido puras bendiciones después de todo, Pedro. Y ha sido un reencuentro con mucha gente que yo hacía mucho que no veía. Gente que no conozco, que se acerca a mí y me dice, oye, escuché tu historia y me volvió la fe. Y dices, guau. Qué lindo, ¿no? Gracias. Este libro tiene cosas bellísimas. Y viene Navidad, así que es un buen regalo de Navidad. Claro, claro que sí. Un simple libro es un buen regalo de Navidad. Siempre. Gracias, Toño. Gracias, Toño. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Así será para todos. Y a ti también. Bueno, a ti ya te bendijo. Bueno, ahí tengo. Mucho. Gracias. Yo no me pongo. Allá en los Latin Grammy estuvieron toda la familia Solis. El Buki, la esposa, los hijos. Vean esto que pasó. Así. Aunque pareciera un matrimonio perfecto, Cristi Solis revela que no ha sido fácil hacer de esposa y consejera profesional de su famoso marido, Marco Antonio Solis El Buki. Pues no pocas veces se han llevado a casa pleitos laborales que, por fortuna, han podido resolver. Yo entiendo que hay parejas que no pueden laburar juntos. No hay manera. Pero en el caso de nosotros, nos lo pasamos también. No te estoy diciendo que hay momentos que me quieras lanzar. ¿Quieres correr de la casa? No, no, no. Que me quieras lanzar el balcón y yo también. O sea, es normal y es mutuo. Porque obviamente. Pero de que, híjole, ya no soporto esto. Porque no compaginamos. Nunca me ha pasado. A propósito de la exitosa carrera de Marco, Cristi celebra que este miércoles será galardonado como persona del año en el marco de Latin Grammy, galardón que ella cree merecía desde hace tiempo. La verdad que, mira, estoy tan feliz de poder compartir este momento que ya era hora, ya se tardaron más de veintitantos años en otorgarse al señor Solís. Y yo estoy feliz porque puedo compartir este momento con mis hijas, con mujeres extraordinarias de la industria. Sus hijas, Alison y Marla, quienes inician su carrera como cantantes, también se dijeron emocionadas por el reconocimiento a su padre. Todos estamos muy orgullosos de él. Mi papá ha trabajado muy duro para crear un legado muy impactante. Es un honor estar aquí honrando su trayectoria, su impacto en los corazones de las personas. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Y ahora tenemos... Tiene razón, Cristi. ¿Cuántos años hace que lo merecía? ¿Premian a puros reguetoneros? Lo que pasa es que lo manejan a ciertas personas radicadas en Miami que deciden premiar primero a los que radican allá o a los reguetoneros o a los de... Es muy mal. Ya sabemos, ¿no? Hay mano negra, pero qué bueno que ya hay mano blanca. Exactamente. Aquí está Marco Antonio. A un día de ser reconocido como la persona del año en el marco de la celebración de los Latin Grammy en Las Vegas, Marco Antonio Solís, el Buki, agradeció que este tipo de honores lleguen a su vida en total plenitud. Llegar un momento importantísimo de mi vida personalmente, al lado de mi familia. Yo súper agradecido y lo he mencionado muchas veces, el recibir esto, el sentirlo, el vibrarlo en plenas facultades mentales, físicas, el atesorarlo. Pues como lo que es algo de un privilegio muy, muy grande, muy importante. La verdad que llega en un momento, yo creo que en mi mejor momento, ¿no? Marco, por cierto, elogió el empeño de sus hijas por labrarse un camino en la música, a pesar de que él y su esposa, Cristi Solís, intentaron que desistieran. Les aplaudo el que no hayan desistido de hacer esto, ¿no? A pesar de que tanto su mamá como yo les advertimos mucho que ya que la carrera en una mujer, para mí, la carrera en la música es más difícil, creo yo, que un hombre. Pues no desistieron de lo que aman hacer. Eso se los aplaudí, a pesar de todas las advertencias, todas las cosas que quisimos decirles, ¿no? Para que no se tropiecen y no se confundan. Y yo creo que lo que tienen ellas es claridad en lo que quieren hacer. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Se habían dicho que habían terminado Irina Baeba y Gabriel Soto. Bueno, en estas imágenes, este paparazzi de Ventaneando, quiero que vean nada más cómo ella con unos glúteos prominentes y bien servidos con todo, cebolla, cilantro y salsa, y él tocándolo. Como que estaba presumiendo a la cámara también, ¿eh? Nomás le vio las nalguitas y dijo de aquí. Por las que me empedo, dijo, mira. ¡Ay! Hace unos días, un video que circuló en redes sociales donde se ve a Gabriel Soto en un candente baile con Sara Corrales, su compañera de elenco en una nueva telenovela, desató los rumores de que él y su novia Irina Baeba ya estaban distanciados. La versión creció mientras la rusa se encontraba en Catar realizando una serie de cápsulas sobre el mundial. Pero tal parece que la pareja está dispuesta a demostrar al mundo que su romance va viento en popa y que los planes de boda persisten porque nuestro lente los captó en su apasionado reencuentro en Miami, donde disfrutaron de una sesión de alberca a cuya orilla no dejaron de prodigarse muestras de cariño, aunque la más entusiasta era ella. Era tanta la felicidad de Irina que con ese diminuto bikini le bailó a su amado, quien no le quitaba los ojos de encima. Cuando la temperatura evidentemente había subido, los tortolitos decidieron que era hora de irse, aunque antes de eso, ella no dudó en robarle otro beso. Gabriel no pudo ser indiferente ante tales muestras de cariño y respondió a su amada con un apapacho al que la actriz no le puso un solo pero. Miren de qué se trató. Nos quedó claro que a pesar de bailes atrevidos, apretadas agendas de trabajo y rumores, la llama del amor no se ha extinguido entre la pareja, aunque aún nos debe en la boda. A ver, ¿pa' cuándo? Oye, pero estuvo muy a modo, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, como que ahí ya estaba el camarógrafo. Sabían que nos estaban tomando. Todas las escenas muy bonitas. Sí, pero me gustó más cuando baila con Sara Corrales. Ay, pero lo inventaron. Aquí esa Sara Corrales baila súper bien, ¿eh? ¿Ve? No, es que es tremenda bailarina. Creo que le ha puesto mucha candela ahí al elenco de esa novela en la que está protagonizando. Sí. Qué bueno. Este fue el video de la discordia, pero bueno, pues ya vimos que está todavía con TV. No pasa nada. Pero a Geraldine Bazán, que está en España, Pati. Qué bueno. Corrieron a preguntarle, ya está. No, está aquí. Aquí la entrevistamos. Pero anda en España con un novio, ¿no? Pero ya regresó. Ah, bueno. De todos nos le preguntamos. Con un no rotundo, es como Geraldine Bazán reaccionó a la pregunta de si estaría dispuesta a reconciliarse con el padre de sus hijas, Gabriel Soto, en caso de que éste terminara con Irina Baeva, aunque ya se sabe que la pareja acaba de reencontrarse en Miami. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los quiero. Gracias. 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 A propósito de sus hijas, reveló que este año no pasará con ellas las fiestas navideñas. Estamos un año y un año. Este año les toca con su papá y Navidad y Año Nuevo, pues ya les tengo un plan increíble, una sorpresa, que ya saben que me encanta, pues dentro de mis posibilidades, que ellas conozcan, que viajen, que conozcan otros lugares. Yo me encantaría darles el mundo entero en cultura y que conozcan. Recién llegada de España, donde por cierto compartió algunas fotografías a bordo de una motocicleta con un misterioso galán, Geraldine aseguró que no se trata de un pretendiente español, aunque tampoco negó estar soltera. Ay, siempre. Muy bien. No, 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 es que me encanta así alborotar al gallinero. Pues es que a veces el amor no se puede ocultar, ¿no? Muchas gracias, chicos. Estás enamorado de mi pareja. Gracias, gracias. Estás enamorado de mi pareja. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Qué chula. Muy bonita. Oigan, por otra parte, mi Talina Fernández, Pati casi se tira al piso y se revuelca de que la quieren entrevistar, pero ella oye muy fuerte las preguntas. ¿Por qué? Porque usa aparato. Que le baje tantito. Pero magnifica el aparato todos los ruidos, no nada más los inmediatos, sino todo. Ahora también las preguntas que en este momento le están haciendo a Talina, yo creo que son lo que más las aturde. Pero contesta con una maestría que mire. Oye, si es experto. Vaya momento de tensión que se vivió en un evento al que Talina Fernández llegó acompañada de su novio, José Manuel Fernández. Pues mientras la prensa intentaba abordarla, los organizadores no permitían que se detuviera, por lo que la dama del buen decir se desesperó y explotó de esta manera. Vamos avanzando. Pero, perdón, me van a girar. Talina no quiere, Talina no quiere entrevistas. Miren, estoy sorda. Traigo aparatos. El ruido que ustedes hacen me vuelve loca. Los empujones me asustan mucho porque tengo dos tumores en el cerebro. No me empujen, por favor. Por favor, les encargo. Ya vamos a empezar el evento. Con permiso. Muchas gracias. Por favor, ayúdenos a abrir el camino. Talina no quiere entrevistas, por favor. Y más tranquila, Talina habló nuevamente de los señalamientos que enfrenta su hijo Coco Levi por presunto abuso sexual. Coco no hizo nada, todo es falso y todo va a salir bien, tesoro. Estamos juntos, mis hijos y yo, y yo sé a quién eduqué y a quién crié. Y habló del proyecto que tiene en puerta con uno de sus hijos. Mira, estamos enojados porque nos corrieron, pero empezamos este jueves, Pato Levi y yo, mi hijo más pequeño, un programa que se va a llamar ¿Y por qué no? Por último, Talina aprovechó para presumir nuevamente su relación amorosa. Jugamos canasta, hacemos el amor. Nada más me falta volverme a aventar del ropero. Talina fue reconocida por su trayectoria en una gala de sororidad, al igual que otras mujeres emprendedoras. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Cuéntame cómo se da lo de Mónica Noguera, que no sé qué cosa con Maná de... Por ahí en 2019, ella cuenta que Fer de Maná, que fue su pareja en algún momento, fue operado, sometió a una cirugía plástica en Los Ángeles, pero que en esa cirugía que era de papada y creo que de retoque de ojos, le cortaron una avena que no era. ¿Cómo? Sí, y que estuvo a punto de desangrar. Sí, lo degollaron en el quirófano, Pato, pero sin papada. Eso es lo que importa. Después de eso, ella contó que los abogados de Fer, bueno, Fer, habló para reclamarle, que le dijo, no vuelvas a destapar algo que es privado. Tienes razón, que es algo mío, que es privado y que vivimos juntos. Y ella dijo, sí, yo ya no voy a decir nada porque me quiero evitar los abogados. Claro, además, aunque no hubiera dicho la cara que le quedó a Fer de Maná, no había... Bueno, es evidente que se ha sometido a sus arreglitos. No había lugar para la duda. A ver, ¿a cuáles arreglitos se sometió? Porque siempre te preguntamos a ti. No, bueno, a mi Fer de Maná le metió a todo, le metió acá en el ojo, le metieron hilos, le metieron todo. ¿Y cómo sabes? Porque se le ve para ti. Ah, bueno, vamos con Mónica Noguera. Y como he estado haciendo ahorita, últimamente. Después de que se asegurara que Fer Olvera, vocalista de Maná, envió un ultimátum con sus abogados a Mónica Noguera, por haber revelado que casi se desangra durante una cirugía plástica, la conductora negó terminantemente que exista un acuerdo de confidencialidad con el cantante después de su ruptura como pareja, y menos que estén enemistados. Es verdad, nada más para no preguntarte más sobre el tema que hay un contrato de confidencialidad con Fer, que por eso no se toca en temas. A ver, no, 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 yo los quiero mucho a ellos. Oye, viene Nueva Giro de Maná, ¿eh? Ahí les va, ya me platicaron. Que se desangró en una cirugía, que se molestó. Que se molestó por eso. Y que te iba a demandar. No, 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 ya, no, no, nos queremos mucho con los Maná. Son mis amigos, sí, pero fui a una cena, me fui a una cena, pero vi a Adrianita, que es mi comadre, la esposa de Alex de Maná, vi a sus hijas, nos fuimos a cenar y la pasamos muy bien. En otros temas, Noguera compartió sus secretos para lucir un cuerpo y rostro espectacular a sus 51 años de edad. De cremas me van a matar, me van a matar, pero yo la que sea, en verdad, de cremas yo no gasto absolutamente nada. No, lo importante en verdad es la comida, la comida, la comida. Yo trato de llevar una dieta, bueno, estudié, hice algunos diplomados en nutrición, entonces a mí lo que me interesa mucho es nunca dejar de comer, obviamente. Ahí les van los cuatro monstruos que tienen que sacar en su vida y sustituirlos. Los lácteos, harinas, azúcar y sal. Mónica condujo un evento donde se reconocieron a algunas mujeres emprendedoras. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Llegamos al final del programa el día de hoy, nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Pásenla muy bien. Hasta mañana. Buenas noches, queridos. Adiós. Mucha información mañana. Mañana a la una, a la una, a la una. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.